Oye, tremendo comentario Oye, tremendo comentario Oye, tremendo comentario Pero tú que luces bien Siempre miras al espejo Y hasta dejaste comer Para no ponerte viejo Y a la hora de la verdad Como sabes de la vida No sabes tu cocina Por eso no hay quien te siga Y yo tengo mi tumba o maraga Y lo digo sin despecho Que como te he demostrado Los feos tienen derecho Oye, el fuego también tiene derecho De diva y del dicho al hecho Los feos también tienen derecho Ya todo, todo tiene, tiene su proceso Los feos también tienen derecho Sin embargo yo Les hago provecho a eso Los feos también tienen derecho Pero no me importa si son feo como quieras No! ¡Gracias!